¿Te ha pasado que cuando sales de la ciudad te encuentras que no hay señal de teléfono en algunos lugares y en otros sí? ¿O que a veces en esos lugares que no había, ahora ya hay y de cierta manera algo pasó? Los sistemas de comunicaciones básicamente son llamados sistemas estocásticos que de cierta manera se comportan de acuerdo al clima o al estado de la atmósfera, ¿no? Entonces, hay casos en los cuales las variables son aleatorias Por ejemplo, al lanzar los dados Si tú de cierta manera simularas esto, te encontrarías con múltiples valores Demasiados y te dirías, esto es un caos Pero existen ciertas técnicas para poder estimar cuál sería el comportamiento más o menos normal Esta técnica o técnicas podría ser, por ejemplo, el sistema de Monte Carlo Que es una simulación, una técnica que te ayuda a estimar un valor fijo En el cual tú puedes mencionar que cierto sistema puede seguir cierto comportamiento En un, bueno, en su estado natural o en condiciones ideales, si se puede llamar Entonces, la simulación de Monte Carlo básicamente te ahorra todo ese caos De iteraciones que hagas en un sistema y te ayuda, bueno, claro, a resolverlo de mejor forma Entonces, la simulación de Monte Carlo